Ahora sí, ahora sí ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren súper bien, de lo mejor Pues en esta ocasión les tengo una pequeña sorpresa, o más bien yo me tengo una pequeña sorpresa Más bien, nos tenemos una pequeña sorpresa Ya que pues, si se dieron cuenta, mis fieles, 101 suscriptores Pues no he subido, no he subido pues contenido hace una semana y media ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es que yo voy a la escuela, yo trabajo, yo pues tengo muchas cosas Tengo novia, tengo ganas de ya no ser gordito, o sea, tengo muchas cosas, ¿no? Entonces, editar para mí se me hacía demasiado muy tedioso Ya que pues, mi computadora no es una supercomputadora, ¿no? Editaba con lo que pues tenía a la mano Y digo, no creo que se vieron tan mal los videos Eso espero Pero era demasiado tiempo simplemente pasar los archivos de la GoPro O digamos, cuando grabo con el celular Ese tiempo era infinito, o sea, me tardaba literal simplemente pasar los archivos de la GoPro o el celular a mi computadora Me tardaba aproximadamente, no sé, una hora, ¿vale? En esa hora En esa hora Justamente Hacía Pues Mis tareas O O cosas así, ¿no? Mis cosas que tenía que hacer Pero digamos que perdí el hilo De Ir haciendo la edición Eh, esperen tiempo Estoy recibiendo una llamada Ahorita Seguimos Ven Ya A ver Entonces Simplemente en eso era una hora Más Que La computadora Cargara los videos Se tardaba Se los juro sin problema Digamos Diez gigas De De videos Se tardaba Sin problema Dos horas O sea Era muy tardado Mucho, mucho, mucho Dos horas Una hora y media Entonces Se pierde Como les digo Se pierde el hilo De ir De la edición Las ideas Ya saben Después de eso Pues ya, ¿no? Edito No era La plataforma que ocupaba No era Total Allá ni tienes espacio Quiero ir viendo al frente Entonces no era tan buena No tenía muchas cosas Para meterle ahí Efectos especiales Ya saben O sea Mis ideas eran Muchas El problema Era que no tenía Cómo llevarlas a cabo Ya que Pues mi computadora No la rifaba ¿No? Ok Después de un ratote Haciendo milagros Porque Pues la exprimí Exprimé en mi computadora Lo más que pude Al cien por ciento Después de eso Me Ya estaba el video ¿No? Listo Muchas veces me pasó Que ya estando el video Literal terminado Nada más ahí Ajustándole algunos detalles Algunas fallitas Pues tómala Me movía todo del lugar Los audios No sé Los ponía como Quería De hecho En unos videos Se ven todos Se escuchan un poquito Ahí los audios De efectos especiales Movidos Entonces Pues era Cansado Era estresante Ya que Pues uno se está rifando Ahí Haciendo la edición Y nada más Para que De repente El otro Se le dé la gana De Pues fallar Justo cuando ya esté Editado Entonces Era muy 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 Estresante Me desesperaba Demasiado Ok Corregía todo de nuevo Y ahí está Otra vez De un bonito En hilo Ahora Lo ponía Rem Rem O eso Se tardaba Les juro Que se tardaba Años Dos horas En un video De diez Once Doce Trece minutos Se tardaba Dos Dos horas Cacho Sin falla Imagínense Que para eso Después O sea Imagínense Que ya Te tardaste Dos horas Ok Lo pongo Le doy play Para ver el video Para Antes de subirlo Verlo No Que creen Pues otra vez Ya se habían movido Dos tres cosillas Que no eran como Orán Así me aguanté Entonces De verdad Se me hacía muy estresante Perdía demasiado tiempo Y pues Tiempo es lo que ahorita No hay mucho Tenemos Muy poquito De eso Tiempo Tiempo Porque la escuela Y todo lo demás Entonces Me dispuse A buscar Una computadora Una nueva computadora Para Pues editar Que sea más potente Y bla 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 Dije Ok Me compro Una pues ya Ya con No sé Un Un tera de disco duro Ocho gigas en ram Un i7 Una buena Tarjeta gráfica Una buena Tarjeta gráfica Bueno Todo lo que tiene que llevar ¿No? Que creen Si había Pero Demasiado Tengo caras Y bueno El i7 No lo encontré Solamente Encontré Hasta aquí Obviamente El i7 Pero no iba a pagar 25 mil pesos Porque no es Que los tenga Ahorita No se va a pagar 25 mil pesos Para comprarme Una computadora Gaming Y con eso Ya me rípe Pues no Verdad Entonces Dije Rayos La que seguía Costaba 15 mil pesos Y dije Ah caramba No Pues si está cara Aparte Era Pues no Yo tengo Pues no Era una laptop 15 mil pesos Una tarjeta Ya gráfica Y así Seguía haciendo Y5 Y dije Puede que No Dije Ay Si pasamos Pero Me evito la fatiga Ok De ahí dije No ¿Saben qué? La computadora No es buena opción O sea Una computadora Nueva Desempaquetarla Y tal Pues si estaría Pero pues no tengo Esa cantidad De dinero ahorita Dije Ok Vamos a otra opción Vamos a armar Una computadora Me fui al centro Allá a la plaza La computación Ya toda la cosa Dije Ok Conocía yo Por ahí un lugarcito Donde Venden computadoras De muy buena calidad Obviamente usadas Pero bueno Son como Refurbis Son usadas Pero jalan Súper bien Algún día Utilicé una de esas En un trabajo Donde estuve Y entonces Dije A ver Vamos a ver Pedí Pues todas las características Que les estoy comentando Un i7 Un i7 I7 8 en RAM Me ofrecía nada más 500 El disco duro Eh Que más Una tarjeta de gráficos Quien sabe Que tarjeta Y bueno Todo eso Por 6 mil pesos Dije Órale Obviamente no te dan monitor No te dan teclado No te dan mouse No te dan nada Dije Pues órale Está bien Ok Me puse Estaba ya a punto De pues Decir Órale La compro Cuando de repente Me dice No pero solamente Te vamos a dar 6 meses De garantía Eh De garantía En todo O sea Software Hardware Solamente Te damos 6 meses Si Algún Este Digamos La tarjeta Madre Que no hubiera Digamos Que algún Componente No le No lo Reconociera La tarjeta O cosas así Eh Pues ya ellos No se hacían Responsables ¿No? Y dije Ok Está bien Hasta cierto punto Si me sale bien Pues ya chingué Y si no Pues ya me chingué Porque Pues imagínense No está padre Estar 6 mil pesos De hecho No estaba tan caro Era buena idea Ya digamos Con monitor Y su teclado Mouse Y todo lo que lleva Pues me iba A gastar Unos 8 500 Tal vez 9 No Como 8 500 Pero dije No ¿Saben qué? No O sea Si estaba Muy tentado De hecho Me fui a dar Una vuelta Al centro Para ver Si lo compraba Digamos Que llevaba Así como Ya Acá Mis ahorros De todo el año Pero Después de eso Pues no me convenció Tanto Antes yo ya había Visto Yo tengo también Un iPad Pero pues ya Segunda Como tercera Generación Cuarta Algo así Ya Pues ya no jala Pero antes Cuando Una vez que me hizo Enojarla con la laptop Dije A ver Vamos a intentar Y si bajé Una aplicación Ya no lo aguanto Tanto Porque pues Aparte Que mi Mi iPad Era de 16 Gigas Y así Dije No Pues no No más No rifaba Pero me metí A internet A buscar videos Sobre edición De videos En iPad ¿No? Obviamente Luego luego Sale iPad Pro La más chingona Para editar Yo dije Órale Pues no O sea Si les quedó mal Porque pues No voy a pagar 20 mil 23 mil pesos Algo así En una En una iPad Pro ¿No? Si se me hizo Cariento Pues mejor Para eso Me toco Una moto Más grande Vamos todos Por la Porta en 300 O la Pulsar O algo así ¿No? Ya Pero pues Seguí investigando 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 Y entonces Me encontré Con el iPad De sexta generación Eh Que ya también Puedes utilizar El Pencil Bueno El lapicito Para ir editando Y toda la cosa Y Pues está muy rápido Eso O sea Es más práctico Y Digamos que Se supone No lo sé No lo he hecho Para pasar De Los videos Supone Lo de la GoPro Hay una Te metes a la aplicación De GoPro Y nada más Ahí los jadas Y sin problema Súper rápido De celular Pues puedes Ocupar El adaptador De micro SD No de SD Y le quitas Precio de tu celular Se lo pones Al adaptador Y pues ahí Jalas todo Como si fuera Una memoria externa Entonces El precio No estaba Tan 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 Loco Hay una De 7000 pesos Que es la De 32 gigas Y hay una Un poquito más Cara Entonces Dice No Podría ser No entra En las posibilidades Más bien Entra Pues Igual es un poco Cara Pero también La puedo utilizar Para Pues para La La escuela Entonces Varias aplicaciones Que tienen La puedo ocupar La que yo tenía Como les digo Yo ya no la utilizaba Porque pues ya no Ya no falaba Entonces ahorita Me van a acompañar Bueno Todo este chorote Me van a acompañar A ver Si pues la La compramos Y la adquirimos Para Pues Ahora si Comenzar a editar Como locos Subir videos En Friega Y Tener más contenido Tengo muchas ideas Les digo Tengo muchas ideas Es más Tengo videos Ya grabados Se los juro Tengo videos Grabados Que Nada más por el Puro problema De su De La edición Pues no los he Ni siquiera editado Y obviamente Pues menos Entonces Entonces Seguramente Este video Que estamos grabando En este momento Ya va a ser editado Con un nuevo juguetito Un iPad Bueno Este Vamos en camino A comprarla Pues ahorita Sigan No ya nos sigan viendo Nos vemos en 3 2 1 Pum Aquí está Ya llegó Porque Estoy emocionado Huele a Mac Huele a Apple Huele a Apple No pisa nada Aquí tengo la otra Y pisa un buen Y esta no pisa nada Y esta más Chiquita Ya está prendiendo Su cablecito Sus tarjetitas Su cargador Y por ahí vienen Unas pegatinas Pues si amigos Estoy muy emocionado Y pues este video Ya lo van a ver Editado con esta hermosura De cosa Entonces Pues Ahorita nos vemos Dejenme la Activo Y todo Ahora abro mi cuenta Y toda la cosa Para ver Qué rollo Qué rollo Qué hay A ver A ver A ver Esperen 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 Ay Vámonos Una chiquibaby No visita Pues vamos a Activarla A esto me refería Con que se tarda Mucho tiempo Suscríbanse Denle like Compártanselo A quien más confianza Le tengan Y pues Nada Este video Ya lo estamos editando Con esta Nueva bebé Vamos a tener Ahora sí Bastante contenido En el canal Y pues Sigan viendo los videos Hasta la próxima